Hola a todos, me llamo Hermana María Centervirgo y soy misionera en Kazajstán. Estoy segura de que todos de ustedes prestaron más atención que yo en la plástica geografía y saben dónde está Kazajstán en una mapa. Pero si no lo saben, no se sientan mal, porque yo tampoco la sabía. Antes que me preguntaran si yo estaría dispuesta a ir y llevar la luz de Cristo ayer. Kazajstán es en Asia Central, es decir, por debajo de Rusia, al oeste de China y por encima de Uzbekistán, Pichistán y Afganistán. Kazajstán es uno de los países más grandes de la antigua Unión Soviética, que obtuvo su independencia solo en el año de 1991, este solo dos años después de la caída del burro de Berlín. Ahora tiene un gobierno democrático laico. Pero la mayoría de su población, alrededor del 70%, es musulmano. El gobierno apoya la libertad religiosa. Y alrededor del 26% se consideran cristianos. Recuerdo que cuando yo era adolescente, un misionero visitando a mi Merroquia me dijo que en el mundo hay más gente que conoce el nombre de Coca-Cola que conoce el nombre de Jesús. Yo no podría creerlo. Pero ahora vivo en un lugar donde se ven los reclamos de Coca-Cola en todas las calles. Pero ni siquiera en el tiempo de Navidad vemos carteles que hablan de Jesucristo. De todos modos, hay un profundo ángel por Dios después de tantos años bajo el comunismo. Y es una bendición poder ayudar a los que buscan. Nuestro instituto, los servidores del Señor y la Vir de Matara, están residuando en dos ciudades de Kazajstán. Uno en el norte y el otro en el sur donde vivo yo, en Shinket. Nuestra pequeña delegación también incluye el país de Tajikistán, otro país de la antigua Unión Soviética. Tajikistán es mucho más pequeña que Kazajstán y limita con Afganistán. En todo Tajikistán solo hay siete religiosas. Cinco son de las Hermanas de la Caridad y dos son servidores del Señor y tres sacerdotes del Instituto del Verbo Encarnado. En Kazajstán solo hay tres diócesis y las iglesias son pocas. Los católicos acá representan alrededor del 1.5% de la población. A menudo se tarda tres o cuatro horas de ir de una parroquia a la más vecina. Aunque la lengua oficial de Kazajstán es el jazako, todo el mundo también habla ruso. Por ahora, nuestras actividades en la parroquia todos se realizan en ruso, porque la mayoría de nuestros filigreses son descendientes de ucranianos y palocos que fueron deportados a Kazajstán durante la Segunda Guerra Mundial bajo el régimen soviético. Tras la desintegración de la Unión Soviética, los católicos fueron libres de practicar abiertamente su culto y nuestra parroquia abrió en el año 1998. Tenemos la suerte de celebrar misa diariamente con la presencia permanente de un sacerdote. Como nuestros filigreses proceden en su mayoría de familias pobres, la parroquia se ha convertido en un vertedero hogar. Los domingos son un día especial. Aunque por la mayoría sea un día normal de trabajo, los niños vienen a la misa solos y quedan todo el día. Les proporcionamos un ambiente seguro, una comida sana y mucha diversión. Nosotros, los misioneros, tenemos la suerte de ser la presencia de Cristo en estos países, pero esto significa que tenemos que llevar luz y sanación. Por eso, además de atender a las necesidades espirituales de nuestro rebaño, también nos ocupamos de sus necesidades físicas. Como ya he mencionado, la mayoría de nuestros niños proceden de familias pobres y ayudamos a cubrir necesidades básicas, como la alimentación, la ropa, el material estudial y la educación. Me gustaría dar dos ejemplos de las familias que hemos podido ayudar en particular. Cuando comenzaron su misión en Kazajstán, llegaron a la parroquia Masha y Elia, una niña y su hermanito. Su papá era alcohólico y a lo largo de los años vendió todo lo que tenían para alimentar su adicción, hasta las tablas de suelo. Trágicamente, se embarachó hasta morir y los dos niños se quedaron solos con su mamá en una casa vacía. Gracias a las donaciones que hemos recibido a lo largo de los años, las hermanas y los padres han podido ayudarles a reconstruir su casa, desde un colchón para dormir hasta un refrigerador y un baño. Elia, ahora tiene 15 años, es un fiel maneguillo y quiere ser artista. Nuestra misión también pudo ayudar a pagar los estudios de Masha, que ahora tiene 21 años y quiere ser abogada. Otra familia a la que hemos tenido la suerte de ayudar es la de tres de nuestros maneguillos, Rustan, Sriyoga y André. El padre de André, quien era como papá para todos los tres, se quitó la vida hace algunos años y los tres chicos eran dejados solos con su mamá, quien no tiene familia cerca para ayudarla. Los tres niños padecen de un trastorno osteogenetivo que hace que los huesos crezcan en direcciones irregulares, en irregulares lugares del cuerpo, causando muchos butos que pueden verse externamente. Gracias a las donaciones que los misioneros hemos recibido en el pasado, hemos podido ayudarles a pagar a la medicina y algunas operaciones, pero la enfermedad de estos niños no se puede curar y su futuro les reserva muchas más operaciones. Gracias a Dios y a la generosidad de benhechores como ustedes, hemos podido ayudar a estas familias y actualmente también estamos ayudando a los ancianos con comida y gastos médicos, porque muchos de ellos están solos. Sus hijos se han marchado de la ciudad en busca de mejor trabajo. Para terminar, yo tengo tres peticiones de ustedes. La primera es que por favor recen, recen por los misioneros y recen por la iglesia en Kazajstán, porque ya está creciendo, pero necesitamos muchas oraciones, especialmente por la perseverancia de nuestros chicos y todos nuestros filigreses. La segunda petición va dirigida solo a algunos de ustedes. Tal vez, mientras que yo hablaba, algunos de ustedes sintieron una conmoción especial de su interior. Tal vez un llamado. Tal vez algunos de ustedes están llamados al sacerdocio, a la vida religiosa, a la vida misionera. No duden en hablar de esto con su farroco. Los misiones les esperan. Si responden la llamada con generosidad, nunca se arrependerán. La tercera petición es una donación. La práctica de que las iglesias hagan donativos a las misiones es tan antiguo como la propia iglesia apostólica. Y os dejo con las palabras que escribió San Pablo a los Corintios cuando él mandó a sus discípulos para hacer una colectaje. Primero suplicó a la iglesia de Corinto, Considerad esto. Quien siembra escasamente, también cosechará escasamente. Y quien siembra generosamente, generosamente también cosechará. Luego, les pidió que dieran sin tristeza ni apremio, porque Dios ama al dador alegre. Y les prometió que no debían temer de pasar necesidad a causa de su acto de generosidad. Deseándoles que, además, Dios es poderoso para haceros abundante de toda gracia, a fin de que en todo, teniendo siempre todo lo necesario, os sobre para toda buena obra. Muchas gracias por cualquier ayuda económica que pueden aportar a nuestra misión. Muchas gracias por escucharme con tanta atención y que Dios les bendiga a todos.